Chico y chicas, aquí NoticiasPB, estamos aquí en el nuevo parche 7.5 en el servidor de prueba Y tenemos dos nuevas skins, temática Dragon Slayer Tenemos aquí como vemos a Zyra, esta se llama Zyra Dragona Hechicera Y como ya sabéis está subida a cambio de precio Como siempre digo, vamos a ver como siempre animaciones de la skin, animaciones de vuelta base, animaciones de las propias habilidades y animación de muerte Dicho esto, vamos a empezar por las animaciones del campeón Vamos a ver el vuelta base Vamos a seguir con las habilidades Vamos a poner nuestros amiguitos enemigos Dumi Y bueno, vamos a ver las habilidades Vamos a ver el ataque básico, primeramente Ahí vemos el ataque básico, vamos a alejarnos un piquitín Ahora lo vemos más de cerca Y bueno, ese sería el ataque básico La pasiva, como vemos, esas serán las bolitas Y bueno, vamos a poner más bolitas Aquí otra, aquí otra Y bueno, tenemos aquí el campo de Zyra Vamos a ver la Q Y vamos a despertar algunas de ellas Y vemos las dragoncillas bestiales Bueno, vamos a aumentar esto Para que no de los CD rápidamente Y bueno Y vamos a poner aquí dos más Bueno, dos más Quien dice dos más, vamos a poner 30 más Bueno, ahí tenemos Y vamos a darle la E Ahí vemos Ahí no está mal Pocas Ahí vemos Como golpean Bueno, vamos a ver La E, el diseño de la E Ahí vemos Y de la Q Ahora lo hemos visto bien Y nos queda ver el ultimate Vamos a poner Trampa Para que buffen nuestras Nuestras planticas Y las veamos Buffadas Bueno Las despertamos Utilizamos el ultimate Ahí vemos Ahí vemos La velocidad de ataque que tienen Y el ultimate La vemos visto ahí Bueno, vamos a verlo de nuevo El diseño Ahí vemos el diseño Bueno Esta sería la skin de Zira Y bueno Nos quedaría ver La animación de muerte Que ahora volveremos A verla ¡Gracias!